Música Siempre me ha llamado el toro, siempre me ha fascinado, vamos. Desde chaval, en Deva siempre hay encierros y hay una cultura del toro que está como muy arraigada y siempre me ha encantado, vamos. Hace un año así vino a mis manos unas cartas de mi abuelo que escribía desde la cárcel y aprovechaba esas cartas para dibujar. Y llegó a mis manos hace un año una de esas de toros. Pues, joder, me quedé impresionado y nada, y haciendo el trabajo este me ha unido como mucho a él, que no le llegué a conocer, pero no sé, ha habido como una relación, he gozado mucho con el trabajo. Música Yo lo veo, la muerte del toro, ¿no? Se ve como el último acto de todo un trabajo que hay anterior y que desde la dehesa, desde el campo, vamos, que es, vamos, a mí me fascina. No tanto la corrida, que, bueno, he ido, solamente he ido a Vitoria y a Endeva, no soy ningún aficionado a las corridas, vamos, pero lo que es el toro en su medio, vamos, es precioso. Música Música